¿Es posible cuando te vienes a Argentina? Me gustaría ir a Argentina Oh, sí Hay algunas buenas mujeres en Argentina ¿Qué es lo que me gusta, Richard? Me gusta mucho, me gusta un pequeño jefe ¿Dónde está tu invitado? ¿Viste? ¿Viste una bruja, ¿verdad? Sí, eso es ¡Bravo! ¡Maquíalo! ¡Excelente! Gracias, man, estén seguros en tu viaje Hoy veremos cómo para estos argentinos ha sido parada obligatoria visitar el taller Gas Monkey Viajando miles y miles de kilómetros solo para conocer uno de los lugares automovilísticos más famosos del mundo Es sabido que Argentina es uno de los países que más demuestra su pasión por los autos Teniendo grandes exponentes como Fangio, Traverso, autos históricos como el Ford Falcon Torino Por solamente nombrar algunos ejemplos de cómo el automovilismo se ha hecho carne en millones de argentinos Otra locura que nos caracteriza como país es que somos personas muy viajeras Capaces de realizar hazañas que incluso son históricas Por dar uno de los ejemplos más grandes tenemos al querido Emilio Scotto Quien desde 1997 ostenta el récord Guinness por el viaje más largo en moto Que tuvo una duración de 10 años por 279 países y una distancia de 735.000 kilómetros El viaje se realizó en una Honda Goldwing GL 1100 de 1980 A la que Scotto bautizó como la princesa negra Pero no nos alejemos tanto del título de este video Ya confirmando que en nuestro ADN viajar es parte de una necesidad Hay algunos hermanos que han llevado esto más allá de solo viajar por la ruta 40 Algunos se atrevieron a incluso recorrer la 66 La gran 66 de los Estados Unidos de América Hace ya casi dos años Héctor Arguiró cumplió el sueño de todo fierrero Con su auto apodado Balboa salió desde Tucumán y ya unió Ushuaia con Alaska Cuando sea grande quiero uno de estos Con estas palabras el tucumano Héctor se juró a los 8 años Que cuando sea grande iba a comprarse un torino Luego de que se subiera a un ejemplar que su tío Carlos tenía cuando él era niño Hoy este cartógrafo de profesión cumplió su sueño más grande Al encontrarse recorriendo el continente americano Y por estos días viajar por las rutas norteamericanas A bordo de su 380 de 1969 Desde los 18 años más o menos que buscaba Torino para comprar Sin tener la plata Muchos años buscando por buscar solamente mirando Hasta que un día vio un aviso en internet Llamó para preguntar y coordinó la visita En ese momento me acompañó Matías Nos comenta un compañero de trabajo Llegamos a la casa del vendedor en Villa Tesey Nos recibió y nos dijo que esperemos un momento Que abría el portón del garage para que pasemos y veamos el auto En el tiempo que se tomó para abrir el garage Le dije a Matías ya lo compré Decidí comprar el auto sin verlo Entramos al garage, nos mostró el auto Hicimos un poco de circo tirándonos debajo del auto La verdad que lo único que me importaba es que la trompa esté entera Y también el tablero El auto al que apodó Balboa pasó por un proceso de restauración de casi 3 años Chapa, pintura, motor, instalación eléctrica, tapizado, espirales, amortiguadores, tren delantero, frenos y embrague Pero en el año 2022 el famoso Richard Rawlings Dueño de la marca Gas Monkey Dibujó más de una sonrisa en la cara de miles de fanáticos del Torino Ya que publicó una foto en su Instagram junto a Héctor y su Balboa Demostrando gran admiración por el tremendo viaje que hizo Recorriendo miles de kilómetros en uno de los coches más argentinos que existe Por supuesto en esta historia no podía faltar un Ford Falcon El clásico argentino Ya es conocida por todo el mundo Falcon La querida Maquinola Ellos salieron de Mar del Plata Y desde que empezaron su travesía ya visitaron 14 países Este Falcon mantiene sus piezas originales Los asientos son de cuero negro Tiene calefacción Pero no tiene aire acondicionado Pero si los dos ventiletes que cumplen la función de agriar el interior del coche A simple vista se sabe que es argentino Es celeste con una franja blanca que lo atraviesa y el sol en el capó Ahora la gran pregunta es por qué ellos eligieron un Falcon En respuesta a esto Juan comenta Heredé de mi padre el espíritu fierrero de turismo carretera El primer trayecto que hice fue manejar hasta las termas de Río Hondo Al encuentro anual de fanáticos de Ford Descubrí algo increíble Toda una cultura desconocida Es un auto que me representó mucho a lo largo de todo el continente Nunca me hubiese imaginado cómo atrajo a la gente en cada lugar que visitamos Dice Juan Y nos terminó llevando incluso a Europa Cuando Juan compró la Maquinola al cuenta vueltas Ya marcaba un millón de kilómetros recorrido El motor es un fierro fiel y sencillo Para realizarle reparaciones y mantenimientos Así que le pudieron sumar miles de nuevos kilómetros Con un consumo aproximado de unos 10 litros cada 100 kilómetros Cambiamos muchísimos platinos y un pistón en México Pero esto no fue impedimento gracias a la sencillez de su motor Durante el viaje cosecharon miles de anécdotas que lo llenaron de emoción Pero la sorpresa más grande ocurrió en Nueva York Cuando se enteraron de la llegada de Martina La niña nacida en la ruta Para completar a esta familia aventurera a bordo de la Maquinola Otra de las grandes anécdotas que cosecharon Fue su paso por el Gas Monkey Garage en Dallas, Texas Lo veía en la tele y estar ahí fue increíble Dice Juan Cuando la estrella del reality show Gas Monkey Richard Rowling Pegó su sticker del mono en el cristal de la Maquinola Juan pensó, llegué Y le estrechó un abrazo a su ídolo Con millones de seguidores en todo el mundo Incluso el tipo se subió al auto Y nos tomamos un par de fotos Ya muchos sabemos que lamentablemente Debido a la pandemia Este viaje tuvo que suspenderse por un largo tiempo Pero hoy Juan y su familia Siguen recorriendo el mundo Esta vez a bordo de un cómodo colectivo Mercedes Apodado la Martinola En fin amigos Espero que este video les haya gustado Fue un placer para mi escribir acerca de estos hermanos Que han tenido el honor de representarnos en todo el mundo Y más con estos autos tan queridos como el Falcon y el Torino Un abrazo muy grande Adiós I love it man, I love a little sheet scan on me Where's your gas? Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah He ain't got one Yeah, yeah, yeah That's pretty good deal That it is That it is That it is I wish I had the time to do something like this I know Hell I didn't even have the time to put together any post it Este es nuestro hijo de Argentina, que estábamos con el Ford Falcon. ¡There vamos! ¡There vamos! ¡Wow! ¡Gas monkey approved, ¿verdad? ¡That es right! ¡Woohoo! ¡Feliz! ¡Maquilona! ¡Excelente! ¡Thank you, Matt! ¡Be safe on your journey! ¡Wow! ¡Gracias!